¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato en el Profesor Layton con Kat Layton. Vamos a ver si resolvemos ya este casito número 8 de una vez. Vale, a ver si encontramos la estatuilla. A ver, no recuerdo, sé que llegamos aquí, pero no recuerdo exactamente con quién hablamos, qué investigamos. Aquí no hay nada. En las estrellas no creo que haya ninguna monedita, así que poquita cosa. Vamos a hablar con esta parejita y ya está. Vea el alojamiento de primera clase. Ah, vale, ya me acuerdo, tengo que subir a donde el naveiro. Pasen monedas, 6, pues mira que bien. Vale, vamos aquí. Ahí está, vale. Naveiro. Aquí es el camarote más exclusivo del Tametani, que es gigantesco. Y qué vistas comparado con esto nosotros parece dormitorio. Una caseta de perro, nunca mejor dicho, hombre. Vamos a primera clase por todos lados. Atractivo, buen lujo. A buscarla. Está bien, ángel, hora de andar contigo. Vale, inspector, perfecto, y hablemos. ¿Qué pasa, Kat? Creía que este era el plan, lo es, pero primero buscamos el ángel. Aprovechemos para husmear un poco. ¿Para qué? Eh, no hable tan alto, no queremos que el señor naveiro nos oiga. Perdón, está bien. Ya te entiendo. Esa era la idea, fingir que estamos jugando cuando en realidad estamos buscando evidencias. Una buena forma de no levantar sospechas, lo admito, exacto. Esta búsqueda del tesoro es la tapadera perfecta. Encuentro los ángeles, también ganaré la posibilidad de pujar. Vale, 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 vale. Empecemos a peinar el camarote, ¿vale? Ok. A ver, la frutita. Concho, ¿por qué se me mueve, tío? Otra. Y ya como esto me dé, también. Vale. Aquí arriba también tiene que haber algo. Comentario solo. Puzzlecito en el barco. Vamos allá. Esta maqueta es impecable y plasmar hasta el último detalle, ¿vale? Ha encontrado algo el inspector, un puzzle. Venga, déjate de tonterías y vamos para allá. Hundimiento. Hay unas misteriosas inscripciones en un monumento que se hunde en el mar. Cuando hay marea alta, parece, al parecer muestra la hora, la hora a la que la isla se hunde bajo el agua. ¿Qué hora indica? A ver, ocho. Uf, ocho. ¿Qué número es así? Ocho, tres, cero. Vamos a poner a las cero, ocho, tres, cero. Cero, ocho. Sí, porque el nueve yo creo que no. Vale. Es que hacer así, yo creo que solo el tres. Porque el cinco tampoco, el dos tampoco. Y el último hace medio círculo. Se supone que se está hundiendo, ¿no? Yo creo que sí. Tendré que darle uso a la materia gris. Pues fácil. Vale. Ay, disculpad. Ya tengo un catarro. No sé si se me levanta o no. Que quizá no fuera un error. Que le hicieran un inspector. Vale. A ver, a ver. Otro puzzle, fíjate tú. Vamos a darle rápido. Me temo que es cosa mía. Me encanta el mar y saben todo lo relacionado con él. Por esa razón, por esa razón fundé una naviera. Ay. El mar es tan romántico. Venga, hombre. Dame el puzzle. Caramba, eso suena bastante bien. Hay innumerables tesoros ocultos bajo las olas. Sobre el lecho marino, esperando ser descubierto. Un hombre apasionado. Seguro que está en lo cierto. Tiene que haber un montón de tesoros en el fondo. El mapa se mueve, mirad. ¿El mapa se mueve? Tesoro marino. Mira, el otro era el 104. Este es el 103. Te has encontrado un mapa del tesoro que muestra varias islas. El tesoro está oculto en el centro de un triángulo equilátero, que son los tres lados iguales, que conecta tres islas, cada una con ruinas de distintas formas. La separación entre los puntos del mapa siempre es la misma. Claro, un triángulo equilátero. Selecciona una isla para marcarla con un círculo como una de las tres esquinas del triángulo. Y vuelve a seleccionar si quieres quitar. Identifica las tres islas. ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver si me deja así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, tiene que ser... Vale, vale. No había leído lo de distintas. A ver. A ver. Turu, 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 tum. Y tiene que haber ruinas. Este no puede ser. Vale, 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 vale. Ya lo pillo, ya lo pillo. Y tiene que ser triángulo equilátero. Aquí no puedo poner... Aquí... A ver. Un triángulo invertido a lo mejor... Es que no puedo poner aquí. A ver, vamos a quitarlo. A ver, ¿qué triángulos? Dos... Si pongo en este, no puedo poner en este. Claro. Dos. Complication. Porque claro, las rojas solo están aquí. Claro, pero esto no es equilatro. El tesoro está oculto en... El tesoro está oculto en el centro de un triángulo equilátero. Vale, triángulos equiláteros con puntas distintas. A ver. Esto no es un triángulo equilátero. Esto también... Esto es isósceles. No, yo creo que aquí no es triángulo equilátero como tal. ¿No? Ahí. Uno, dos... No sé, eh. Igual sí. Vamos a probar. No creo que sea, porque no creo que sea triángulo equilátero. Pues sí, pues sí que lo es. Pues mira, a la primera. Ni tan mal, eh. Ni tan mal. Me la jugué ahí un poquito... Pero es que no... Vale. Conseguido. No me he enrollado tampoco mucho. Yo creo que vamos bastante bien. Bien hecho, señorita. Lo he encontrado. Y ahí está el angelito. Vale, 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 vale. Enhorabuena, señorita. Brillante. Otra vez el puente. Si hace un momento hablamos allí con el capitán. Tengo las patas moridas. Pues él, quédate en la habitación, hombre. Vale. Vale, otra evidencia. Nos las dan ordenaditas. A ver si conseguimos las tres ya en este ratito. Que me queda... Puedo grabar media horita más. Así que guay. Esto nada. Ya supongo que nada más. Aquí ya... Antes ya vi esto, creo. Sí. Vale. Aquí... No hay nada. Ve al puente. Vale, pero antes voy a hablar con él. No llegué a hablar con él, ¿no? A ver, hablé con él. Vale. Bueno, pues nada. Ahí estamos. Vamos al puente. Vaya paseitos. Hola a todos. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Hemos reanudado la búsqueda del tesoro Aurelius. Oh, ya veo. Bueno, supongo que los invitados necesitan pasar el rato hasta que lleguemos al embarcadero. Vamos a tardar un poco en volver. Mantenga el rumbo, capitán. Debemos dar la oportunidad a nuestros invitados de encontrar el ángel. Vale, lo estamos deseando. En el centro neurálgico del barco, desde aquí el capitán lo gobierna. Vale, la tercera estatuilla está en algún lugar de esta sala. Vale, pues vamos a ello. A ver... Puzzle. Puede que sea esto, ya. Hay aparatos e instrumentos por todas partes, especialmente... Huelo tal... Tu nariz no funciona, es él... Estamos buscando un ángel... Deberían estar vacíos para que el sonido de la voz viaje por ellos. Vale, pues ahí nos da la pista de que no están vacíos y que ahí se encuentra el ángelillo. Vale. Uh, 55 picarse. Parece complicado. Controla tanto al caballero como a la princesa al mismo tiempo para que puedan llegar a la salida juntos. Usa los botones de dirección para que ambos se muevan hasta la casilla de dirección que elijas. Si un personaje se tapa con una pared o un obstáculo, no se moverá. Si cualquiera de los dos cae en un agujero, se acabó. Vamos a ver si consigues que salgan. Vale. Quería comprobar tal... Y voy a comprobar... Vale. Aquí ya están iguales. Bastante sencillo. Igual he hecho algún movimiento de más, pero bueno. Era bastante sencillo. Los picards nos los llevamos todos. Eh... Era fácil. Lo primero de todo, había que buscar el punto en el que se pusiesen iguales. Así te es más sencillo el moverlos y ya controlas el caminito juntos. No se ha salido nada. Sí, sí, sí. Ahí se abre y había una estatuilla. De un angelito, como yo. El tercer ángel. Bastante rápido, eh. Bastante rápido. ¿Te refieres a las trompetillas? A mí me parecen bozales. Me llama... Se llaman tubos acústicos. Sirven para que se oiga tu voz en todas partes del barco. Me pregunto dónde acabarán estos. Preguntamos al Capitán Pullman. Con permiso, Capitán. ¿Podría decirnos con qué están conectados estos tubos? Recorren el barco para transmitir las órdenes a la tripulación donde quiera que estén. Este va a mi camarote, este otro a la cubierta, a la sala de máquinas, a la bodega, a cualquier sitio que se le ocurra. Caramba, qué práctico resulta. Los tubos acústicos tienen una larga historia en la navegación. Otra actualización... Actuación maravillosa. Ta, ta, ta. Solo queda uno por encontrar. En el gran salón, supongo. Correcto. Y vamos a comenzar la búsqueda del ángel cuando descubra... Descubrimos que la estatua no estaba. Está bien. No hay tiempo que perder. Volvamos al gran salón. Vale. Terminaremos en el gran salón. Nos darán una quinta, pero aún nos falta otra evidencia. A ver, está claro que todos, si están abiertos, se escucha todo. Así que... Este que nos cuenta... Como he dicho, para usar la grúa hay que primero activar el interruptor. ¿Para qué sirve esta palanca? Para manejar la grúa cuando se requiere cargar o descargarla a lo grande. La grúa está desactivada en estos momentos. Así que no pasa nada si la toca, aunque en general le pedimos a los pasajeros que no toqueteen los mandos del barco. Algo lógico. ¿Qué quieres que te diga? A ver, hay algo que nos hemos dejado aquí. A ver. Los tubitos. Yo creo que aquí ya no tenemos que hablar nada ni nada. No creo que esté. Vamos a hablar con los personajes, pero no creo que haya ninguna evidencia más. Efectivamente. No estaba muy convencido de reanudar el juego. Jugamos hasta el final. Vale, pues vayamos al gran salón. Dejémonos de lechecitas y vayamos. Qué raro, aquí noto algo distinto. Estoy seguro de que si el ruido del motor es bastante mayor que antes, no os parece. Como dices, perdona que estaba quedando con... Eso es porque hay que limpiarse las orejas. Cuando fui la última vez que te diste un baño, me lo diste tú, otra vez hablando con el chucho cat. En realidad, Howard comentaba que el ruido del motor suena más que antes. ¿Desde cuándo? Creo que el gran salón estaba mucho más silencioso al comienzo de la fiesta. La primera vez que me di cuenta creo que fue al poco de empezar a buscar la estatua de la diosa. Tal vez sea porque estamos regresando a toda máquina, ¿no crees? ¿No os acordáis que el capitán Pullman dijo que el motor podía acelerarse más? Sí, pero no parece que vayamos mucho más deprisa que antes. Eso es cierto. Desde luego, mirando por la ventana, la velocidad me parece mucho mayor. Entonces me pregunto, ¿qué hará ese ruido? No sé, supongo que íbamos al salón. A por el último ángel, venga, vamos todos. Aquí tenemos la evidencia. Estará en la sala de máquinas o algo así. Vale. Ahí está, gran salón. Donde está escondido el último ángel, lo único que me separa del premio... Usted puede, señorita. La simple visión de este salón, sin la diosa dorada, me encoge el corazón. Cuando salimos del embarcadero, la vista era magnífica. Estoy seguro de que encontraremos su estatua, señor. Descuide. Si no, la buscamos de... De verdad, tal. ¿Y dónde buscamos perfectí? A ver. No se desanime, aún no hay esperanza. Ay, que hemos... Llegado tan lejos. Debemos completar la búsqueda del tesoro. Esa es la actitud. A ver si la diosa se habrá caído y se ha quedado encallada en algo del barco o algo así. Lo van arrastrando y por eso tal, no sé. Si dan con el último ángel en este salón, se podrá llevar el premio, el derecho a pujar por la diosa. Premio dadas las circunstancias. Tristancias, tristretas, la búsqueda del tesoro para animarlo, señora. A ver. Aquí hay algo. A ver, las luces. Las lucecitas, algo aquí arriba. La grúa ya vimos antes. ¡Oh! Ya no está la bola. No está la bola, ¿eh? ¿Habéis dado cuenta? ¿Qué le ha pasado a la torre de platos? Parece diferente a como estaba antes. ¿En serio? Me parece que hay mucha gente que ha comido ahí. A ver, a ver. No sé si me ilumina tampoco. A ver, vamos a ver la grúa. El culpable usó posiblemente la cuestión es el autor o autora a manejar la grúa. Pero nos falta aquí, ¿eh? Hay evidencia aquí de que algo ha pasado. Y esto parece que está aquí dentro. No sé si antes tenía la gelatina esto. Vale, a ver. Estaba muy convencido de reanudar. Jugamos hasta el final. ¿No puedo moverme más, tío? Los focos. Nada. El cielo. La bandera. Nada, tío. No sé. No sé, chicos. A ver. Aquí abajo. Ah, vale. Aquí abajo son dos diferentes. Tendré que revisar a fondo, ni tocar la comida, un puzzle. Vale, pues esta es la última evidencia. Perfecto. Observando en el museo. Hay una piedra con unos símbolos grabados que parecen tener algún tipo de significado. Falta la parte superior que hay en recomp... Eh... Nada, joe. Falta la parte superior y hay que recomponerla. Pero los trozos están mezclados. Y no está claro cuál es el correcto. Mire los símbolos de los otros lados de la piedra para averiguar el que falta. A ver. A ver, si aquí abajo se separan. Aquí realmente no pasa nada. No lo sé, eh. A ver, puede ser este. Sí, puede ser este. Porque los otros también están separados. ¿Sabes? Rollo aquí hacia abajo como todo enfocando hacia un lado. Pero aquí hay dos. Aquí igual también debería haber dos. En ese caso yo creo que podría ser la A. Lo que creo que no será es que hace el símbolo hacia así. Entonces podría ser el contrario en horizontal este. Pero tampoco lo veo nada claro. Porque pensé que iba a haber alguna referencia con esto y esto. Pero tampoco la hay. Vamos a probar con eso. Que es el que me parece más lógico. Así no, Catriel. Así no. A ver, la forma de traer. En lo que te tienes que centrar es en el significado de los símbolos. ¿Qué es el significado de los símbolos? A ver, pues será el ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Puf, puf, puf. Puf, 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 puf. Puf, puf, puf. Parecen como lunas, ¿no? Luna llena, luna menguante. Igual es esto. Luna llena. Voy a probar esto. Porque parecen lunas. Y si no fue este de aquí. Igual es esto. Porque no hay una luna realmente así. Voy a probar el D. Porque realmente puede ser una luna correcta. No me había fijado antes. Ah, es un ojo, no una luna. Vale. Ok. Ve hacia un lado, ve en el centro, ve hacia arriba. Vale. Me parecía más una luna que un ojo, pero bueno. Perfecto. Que raro, no veo ninguna estatuilla de ángel por ningún lado. Otros tres ángeles nada más resolver los puzles. Que la luna... Ah, el puzle que acabas de resolver solo da la pista de la ubicación del ángel en esta sala. Aunque es una pista. Está arriba entonces. Era mirar hacia arriba, entonces tenemos que mirar hacia arriba para ver el ángel. Está en el techo. Está en arriba, creo. Ajá. Caminemos la bandeja de arriba. Ahora sí que puedo, pero ya falta la bolita de antes. Sí, debería estar ahí. De hecho, recuerdo que había un pequeño adorno redondo encima. Está dentro de la gelatina, yo creo. Esto es un desastre. Caramba, un adorno muy importante. Es que escondí el último ángel dentro de ese adorno. Quiero decir que también se ha perdido la estatuilla. No solo me han quitado la preciosa diosa, también mi último ángel. ¿Qué vamos a hacer, señorita? El ángel ha desaparecido. Solo ha cambiado de lugar. Alguien ha actuado en contra de mis deseos. Permita que se lo explique. La última estatuilla estaba originalmente dentro del adorno de la Torre Platos. ¿Dónde está ahora? En realidad está a la vista de todos mientras hablamos. ¿En serio? Díganoslo. Pajaritas, está desagándolo tal. No es impaciente. El último está en la gelatina. Es lo que estaba viendo yo. Vale. Créetelo, se viene la gelatina y verás que ahí está la última estatuilla. Y efectivamente va a estar ahí. Lo tengo. ¿Cómo acabo aquí, señora? ¿Alguien movió sin permiso? ¿Es eso, señorita Leighton? Debía de caerse de la torre al mover el otro. Sí, 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 sí. Porque su barco va escorado. De hecho, la pupa parece estar bastante más baja que la proa. Como el barco se hubiese enganchado. Hubiera enganchado algo. De segura, no han anotado nada. Resulta demasiado evidente, sobre todo si vamos de un lado para otro, como hemos estado haciendo. Vale. Y no navegamos a excesiva velocidad. ¿Cómo es posible que el navío se escore de esa manera? Seguro que la explicación es muy sencilla, no se preocupe. Ahora que he encontrado las cuatro estatuillas, creo que es hora de pujar. Ahí. Vale. Y resolvemos el caso. ¡Caso resuelto! Vale, resuélvelo. ¿Lo estoy dando? Sí, pesado. He de decir que el escondito está muy bien pensado. A nadie se le habría buscado... Ha estado... Ojo, he ocurrido buscar ahí. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes quién lo hizo? ¿Cat? Claro. Este misterio es historia para mí. Sé quién lo hizo y cómo. Bueno, cuéntanoslo ya. ¿Quién fue? ¿Dónde está la estatua? ¿Podrías encargarte, por favor? Vale. Vale. Un momento. Primero tengo que hacer algo. Creo que... ¿Qué estás planeando ahora? Pronto lo verás. Lo explicaré cuando todo esté preparado. ¿Cinemática, por favor? ¿No? ¿A quién sonríe la diosa? Bueno, ella nos amaría por igual a todos y cada uno de nosotros. Pese a ello, hay alguien entre nosotros que desearía tenerla para él solo. Y ese alguien es... No, un momento. Creo que todo el mundo está más interesado en conocer el paradero de la diosa que en quién es el responsable de su desaparición. Así que... ¿Qué pe-pe-pe-perrería es esta? Todo el mundo sabe que primero se dice quién ha sido el culpable y luego cómo lo hizo. Sí. Bueno, creo que debería plegarme a los deseos de mi público y explicar primero el paradero de la estatua. ¿Perdona? Debería seguir los sensatos consejos de este perro. Así que... ¿Dónde está la estatua, quieren saber? La verdad es que la ha robado alguien, pero he podido deducir dónde la ha escondido. ¿La han robado? ¿Cómo ha podido ser? Sí, hablamos de una estatua de cuatro toneladas. ¿Cómo podría nadie irse con ella? Aunque se pudiera cambiar de sitio, no hay forma de sacarla del barco. Pero es que sí la hay. Hay una forma de sacarla del barco y poder llevársela a tierra firme. ¿Cómo exactamente? Se lo diré. En estos mismos momentos, la diosa del Támesis está bajo el agua. ¿Puedes explicar eso? Hablo de la única forma en que una estatua así se podría mover de este barco a la orilla. La estatua está bajo el agua, siendo arrastrada por el barco en estos precisos instantes. Y el ladrón planea recuperar la estatua una vez que termine la fiesta y estemos atracados en el embarcadero. Pero bueno, ¿quién haría algo así? Solo hay alguien que podría haber hecho eso. Y esa persona es usted. ¡El Capitán Aurelius Pullman! Y toda la tripulación ha estado ayudándole. Ha tomado una imagen venerada. La ha encadenado y... La ha lanzado sin compasión a las... Hablemos claro. ¡Marrones aguas del estuario del Támesis! ¡Es poco menos que un sacrilegio! Son todos culpables de una profanación fluvial. ¿Profanación fluvial en mi barco? ¡Imposible! Eso no existe, Kat. Retíralo o te tomarán por una zumbada. ¿Y cómo explicas que el Capitán Pullman quitará la estatua del salón y la metiera en el mar? ¿Ya habías determinado que tenían que darse varias condiciones? Claro, si está la tripulación... Pues... Necesitaba ayuda de la tripulación para conseguirlo. ¿Qué estás diciendo, Kat? El Capitán nos dijo que hacía falta una llave para manejar la grúa. Obviamente la suya. Pero se la había dado al oficial de navegación. Cuando se produjo el incidente, a que ahí dijo... Encontrarse en el puente. Así es. Desde el puente pidió al mecánico Fred... Que diera el interruptor de la grúa. Que haya una sala de máquinas. Espera un minuto. En ese momento estábamos en la sala de máquinas buscando un ángel. No oía a nadie usar el tubo acústico. No, en efecto. Porque se suponía que no debería oírlo. ¿Eh? Piénselo, inspector. Cuando estábamos en la sala de máquinas, el Capitán Pullman nos dio una larga y detallada explicación sobre el motor. ¿No es así? Habló con mucha pasión sobre la última tecnología del buque. ¿Crees que fue una distracción deliberada? Precisamente. Y mientras prestábamos atención, Akei dijo al tal que accionara el interruptor. De no haber sido así, el señor Akei no habría tenido tiempo de cometer la fechoría. En cuanto la grúa tuvo corriente, hizo la estatua del salón y se la llevó al otro lado del barco. Cuando hubo acabado, avisó al señor tal por el tubo acústico y este volvió a desactivar el interruptor. Pero obviamente no solo participaron esos tres en el robo, todos los miembros de la tripulación ayudaron. Entonces todos son culpables, eso son muchas personas. Impresionante trabajo en equipo, hay que reconocérselo. Sí, facilitado por los numerosos tubos acústicos que hay por todo el barco. Así se comunicaban entre sí, las tapas de los tubos de las alas de máquinas y del puente se suelen dejar quitadas para mantener una comunicación constante. No nos olvidemos de esta tripulación, llevan mucho tiempo juntas, se conocen a la perfección. Bueno, eso explica por qué mi análisis no había dado frutos aún. Nadie podía haber previsto que toda la tripulación estuviera involucrada. Qué lástima que hayan trabajado también en equipo para una actividad tan deplorable. Qué desperdicio de recursos humanos. Vale, llamaré por rabia a Scott Langer. Se acabó. Caso cerrado. El capitán del barco intentó robar la estatua y toda la tripulación fue cómplice. Pero no se salieron con la suya. Está bajo la embarcación, chicos. Sacadla. ¡Vamos! ¡Bajo la embarcación! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!